¡Eh, joder! La televisión agrandada de Puerto Rico, gana. Y está aquí el animador más energético de la televisión moricua. Él es Alex Tijer. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Sube dentro! ¡Vamos arriba! ¡Viene ese! ¡Muchas, muchas, muchas cosas! ¡Vamos arriba! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Romántico! Grata sorpresa la que me has dado. Mi amor, quiero decirte esta noche. Hoy estamos románticos, mis amigos. Hoy estamos románticos. Ahí está. Óyeme, mira Tajatín, señoras y señores. Tajatín le acaban de... Mira, de hacer el nuevo traje de Tajatín. Versión vaquero, versión vaquero. ¡Hija! Capitán honorario. Capitán honorario. Mis amigos, hoy vamos en vivo dos horas. Hay miles y miles y miles de dólares en premio para ustedes en su casa. Pueden ganar, pero hoy... Hoy se van los 10 mil dólares. ¡Hoy se acabó esto! ¡Hoy se acabó esto! ¡Míralos ahí! ¡Míralos ahí! Miliani e Hilda están por ahí. Miliani todavía tiene los papeles en la mano. Está estudiando ya al final. Hilda está ya con su familia. Miliani está, mira, todavía con los papeles. Miliani, buenas noches, Hilda. Buenas noches, mi amor. Buena suerte a las dos. Una de ellas dos hoy se va con 10 mil dólares. ¡Se acabó esto! La gran final del Sábelo todo. Y como si fuera poco, los niños juegan hoy buscando las banderas del mundo por los PlayStation. Mira ahí, Alianis. Alianis, voy... ¿Cómo estás, mi amor, Alianis? ¿Estás bien? Bien. Mira, Alianis, quédate ahí que voy contigo ya mismito. Así que, Alianis, quédate ahí que Alianis me dijo que quiere el PlayStation. Y como si fuera poco, el regreso de la bolera canina. ¡Hoy juegan los perritos! ¡Hoy juegan los perritos! Vamos a ver los perritos hoy. Y hay 500 dólares en la bolera canina. Pendiente. Si a usted le gustan los perritos, mire, el que tumbe los pinos se lleva los 500 dólares. ¡500! Oye, pero un momentito, antes de continuar, tengo que hablar un momento con el señor productor. ¿Pasó? Productor, yo vi hoy en Alexandra a las 12 que le llevaste una botellita de agua a Alexandra. Nae se fue a tocar timbales con Alexandra. Usé lo de la botella como excusa. Ajá. Quería tomar los nombres de cada uno que estaban ahí. Ah, muy bien. Pero yo nunca he visto aquí que tú me traes agua o algo así de... ¡Ah! Bueno, esta ya la abrí, no la puedes tomar, pero... ¡Ah! ¡Ah! Alexandra, vienen duro. Los martes. Los martes. Eres para mí. Ya prontito. Estoy loco porque empiece eso. Vamos a buscarle pareja a las personas que están suerte. No, pero aparte del programa que se está montando. Sí. La gente la va a pasar súper bien, súper bien. Vi el área y está brutal. Alexandra se la va a comer los martes. Pero con todo eso me está quitando la banda, así que estoy pendiente con Alexandra. Pero, prepara, te olvidaste una cosita de promocionar. ¿Qué? ¿Quién regresa hoy? El más querido. Hoy. ¿A quién hay que mover? Señoras y señores, vamos preparados. Finito. Vamos. ¿Quién mueve a Finito esta noche? Vamos a mover a Finito. Hoy sí que sí. A petición popular. Todo el mundo lo estaba pidiendo. Vamos a halar a Finito. Vamos a ver. Comenzamos con 200 dólares. Y si no lo sacan del cuadro, seguimos acumulando. Así que hoy, si a usted le gustaba cuando halaban a Finito, a ver si lo sacan. Hoy, y Finito está ahí. Oye, Finito está entrenando. Está Finito. Si antes me lo sacaban, imagínate ahora. Y a rayos. Bueno, pero ahora, señoras y señores, en la puerta, ¿tú sabes cuánto hay, productor? ¿Cuánto hay? ¿Tú sabes cuánto hay? Espera que me fijo. ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? Mira bien. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? Hay 3200 dólares. Muy bien. Te cogí, te cogí. 3200 dólares, J.D. Eso así, gracias a nuestra buena gente de Room. Con su gol, los número uno en muebles y enseres. Hay 3200 dólares. Y lo mejor de todo es que cualquier persona en Puerto Rico puede jugar por teléfono. Llama ahora mismo 641-2178. Hay 20 llaves, de la 1 a la 20. Si usted me dice el número que abre la puerta, se abre y se lleva los 3200 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. Vamos, J.D. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Albert. Albert, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Albert, ¿de qué pueblo eres? De San Juan. De San Juan. Albert, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Si tú me dices el número que abre la puerta y esa puerta abre, te vas a llevar 3200 dólares. ¿Qué número, Albert? La 4. La 4. Ay, Albert. ¡Ah, más! Albert, ahí está la 4. Vamos con Albert. Albert. Hoy sí, ni entra. ¿A ver? Ni entra. Ahí, ahí. Entró. Entró. Y, y, y. ¡No, Albert! No, no en la 4. Hay 3200 dólares. La manera más fácil de vender 3200 dólares. Mira, Raymondi, yo quiero que hoy se lleven los 3200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Roomsugou, que te informa que estamos abiertos los 7 días de la semana, sin cita previa, y nuestro personal los espera para brindarles un servicio personalizado y seguro. No olvides llevar tu mascarilla en todo momento al visitar cualquiera de las tiendas Roomsugou. Visítanos y aprovecha la oferta, escúchame bien, de hasta 50 meses sin interés. Guau, para más información, busca Roomsugou Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online, www.roomstugou.pr. Muy bien, bueno, tengo por ahí próxima llamada. Viene, que se fueron los 3200. Vamos. El confeti está listo, le echaron, le echaron confeti. Tenemos confeti. Hello, buena noche. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Naida. Naida. Mayra. Hello, Naida. Naida. Sí. Naida. Naida. Naida también, Naida. Sí. ¿De dónde? De Levitan Solaja. Mi amiga de Levitan. Eso, eso. Levitan. Muy bien. Mi amor, de la 1 a la 20, juegue en su casa con su familia, a ver si usted sabe de verdad, de la 1 a la 20, menos la 4, ¿qué número abre la puerta por 3200 dólares? Dime, mi amor. La 19. 19. Se van. Se van. 19. Ay, 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 ay. 3200. Ay, 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 ay. El confeti está listo, Dani, está listo el confeti. Ay, 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 ay. Entró. 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 Vale, Vitan. 3200 dólares, David. 3200 dólares, ¿eh? Y, 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 y. No. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ay, si hoy lunes en horario especial se fuera a los 3200 dólares. 641-2178. Se van. Sí. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Norma. ¿Juana? Norma. 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 Ah, Norma. ¿De qué pueblo? De Manatí. ¿De dónde? De Manatí. De Bayamón. De Bayamón. Ok. Mi amor. Está confundida. De la 1 a la 20 menos la 4 y la 19. ¿Qué número abre la puerta para que te lleve los 3200 dólares? ¿Cuál es dinero? ¿Cuál es dinero? Sacaron la 4, no es. Y la 19 tampoco. No, 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 no. Me voy con la 10. La 10. Se van. Ahí está. Se van. La 10. Ahora fue. Ready el confeti. Ready el confeti. Ready el confeti. Ready el confeti. Entró, entró. Y, 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 y. No. No, no es la 10. No. Una más, una más. Rapidito. Hello, buenas noches. Hello. Hola. Sí, ¿qué me habla? Que hablo Virginia de Guayama. Virginia de Guayama. Virginia, tú eres la última llamada. Yo, a mí me encantaría brincar aquí que salga el confeti y, 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 y gozarme contigo este momento que te lleve los 3200 dólares. Está en ti. Hola. La llave está ahí. La que abre la puerta está ahí, mi amor. De la 1 a la 20 menos la 4 menos la 10 y la 19. ¿Qué número, mi amor? Está ahí. ¿Qué nervios? Está ahí. ¿Viene Virginia? Ahí está la llave. Ajá. No sé si ella. Mi amor, llévate los 3200 dólares para empezar duro en este programa hoy. Está bien. ¿Qué número? La 8. Bajito, lo dijo bajito. Ay, Dios. ¿Qué nervios? En silencio. La 8. En silencio. Calladita. La 8. Calladita. Mira, cayeron dos confetas y eso está bueno. Estoy practicando. Dios quiere. Ahí está la 8. La 8, mi amor. Sí, la 8. Bajito, dale, bajito. La 8. La 8. Sí, la 8. La 8. Segura. La 8. Sí. Ok. ¿Segura? Sí. ¿Segura, segura? Sí. Bajito. Sí. Esa, 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 esa misma. Esa es la 8. Sí. Vamos por los 3.200 dólares. Se van. Se van. Se van. Se van. Vamos a ver si entra. Entró. Entró, señoras y señores. Entró. Ay, Virginia. Ay, 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 ay. No. Productores, déjeme una más. Una más. Una más. Una más rápido. Una más. Hello. Una más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ay, 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 ay. Ay, hay reunión. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Sonia. Sonia, ¿de qué pueblo eres, mi amor? Cataño. ¿De Cataño y con quién estás en tu casa? Sonia Poco. Sonia. Ahí está. Llévate los 3,200 dólares. ¿Para Cataño? Está ahí, para Cataño, para allá. Mi amor. Sonia. La 11. Dime el número, mi amor, que tú quieras. De la 1 a la 20. No juega el 4, no juega el 8, ni el 10, ni el 19. ¿Cuál? La 11. 11. 11. 11. Sí. Ay, 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 ay. Ay, Sonia. Ay, 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 ay. Vamos con la 11. Se van. Ay. Se van. Entró. Sí o no. Sí o no. Espérate, que tengo la azul, yo soy derecho. Sí o no. Ahí está, ahí está. Entró. Aquí. Ahora juega. Ahí está. Y, 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 y. ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué número era, Sudeli? ¡La 14! Yo la sabía, yo la sabía. Era la 14, mira la 14 de aquí. Era la 14. Vamos para la 14 de aquí. Tres mil doscientos dólares en juego. ¡Mírala ahí! Significa que el miércoles hay tres mil cuatrocientos dólares. Pero lo que, lo que yo quiero que se vaya, porque me, me pone, me llena de mucha alegría cuando juegan y aprenden y la pasan bien, es con los niños en cuál es la bandera del mundo y ahora sí, tengo por ahí, ¿a quién tengo por ahí? Hola, Aliany, ¿cómo estás? Bien. Aliany, buenas noches, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De San Juan. De San Juan, ¿y cuántos añitos tú tienes? Doce. Doce añitos, ¿y con quién andas hoy por ahí, mi amor? Con mi abuela. Con tu abuela. Aliany, te hago la pregunta, ¿te aprendiste las banderas para venir para acá? Sí. ¿Y ya tú te las sabías o fue que te las aprendiste para venirte a llevar el PlayStation? ¿Ah? ¿Te las aprendiste ahora o ya tú te las sabías desde chiquita? No, me las aprendí ahora. ¿Te las aprendiste ahora para venir a jugar? Muy bien, eso está muy bien, eso está excelente. Así que, Aliany, vamos para arriba. Mira quién está ahí, Miguel Morales. Miguel, saludos, mamá. Ok, Aliany, vamos a comenzar contigo. Ya sabes que si llegas a cinco banderas correctas, te vamos a regalar 50 dólares, que esos 50 pesitos, tú puedes usarlo para lo que tú quieras. Puedes comprar juguete, una camisa bien linda, una chancleta. O si te ganas el PlayStation, te puedes comprar un juego. ¿Lista, Aliany? Vamos arriba. Sí. Primera, ¿cuál es? Siria. Pónmela ahí otra vez. Vamos a ver. Siria. Pónme ahí, Aliany. ¿Aliany? Sí. Aliany, ponme ahí, ponme ahí, Aliany, Quique. Aliany, ¿estás segura que tienes ahí esa Siria? Sí. Ok. Pues eso es correcto. ¡Eso es eso! Vamos para la segunda. Próxima. Aliany, ¿cuál es? Sí. 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 Tres. Aliany, empieza con N. N y termina con O. No. Ya dice. Dos. Nagorno. Nagorno. Sí, correcto. Tiene la segunda. ¡Sí! ¡Muy bien! Aliany, próxima te toca a ti, mi amor. ¿Cuál es? Tres. Tres. Dos. Te la saben, mi amor. Ok. Esa es... Niue. 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 Así que, mi amor, gracias por haber participado. Como quiera, tienes regalos de aquí de Puerto Rico, Gani, de Telemundo. Eso. Te lo van a dar unos bultitos bien lindos ahí. Gracias por haber participado, mi amor. Gracias. Buen trabajo, Aliany. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso para Aliany. Muy bien. Eso es, Aliany. Pasa por ahí. Te van a dar unos regalitos. Aquí todo el mundo gana. Pero me dicen que tengo a Jonathan, el próximo participante. Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Ahí, bájale un poquito el micrófono. A Jonathan, que Jonathan es bien grande. Jonathan, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años usted tiene? Once. Once años. ¿Y usted sabía las banderas o se las prendió para venirse a ganar el PlayStation? Me las aprendí ahora mismo. Ok. Muy bien, muy bien. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Jonathan, vamos al mambo. Primera bandera, Jonathan. ¿Cuál es? Nueva Zelanda. Eso es correcto, Nueva Zelanda. Muy bien. Eso es. Jonathan me tiene cara que se va a llevar el PlayStation. Jonathan. Importante, Jonathan. Si no ganas el PlayStation, como quiera te vas a llevar regalitos de Puerto Rico. Gana. ¿Está bien? Así que lo importante es pasarla bien, jugar y participar. Eso es lo importante, Jonathan. ¿Está bien? Próxima bandera, Jonathan. ¿Cuál es? Vamos, Jonathan. Voy a ti. Tres. Mírala bien, Jonathan. Dos. Por ahí. ¿Cuál? Tonga. Eso es correcto. Sí, muy bien, muy bien. La dijo solito. Muy bien, eso es. Jonathan, próxima bandera. ¿Cuál es, papá? ¿Cuál es? 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 Tres. Mírala bien, Jonathan. Dos. Mira, Jonathan. Esa empieza con K. De allá, por allá de Oceanía. De allá, bien lejos. Empieza con K y termina con I. ¿Y qué? Jonathan, empieza con K. ¿Cuál? Kribate. Eso es correcto. Kribate. Muy bien, muy bien. Eso es. Jonathan. Hay público y todo. Hay público ahí. Hay público. Hay público ahí. Ok. No son aplausos grabados. Exacto. Muy bien. Próxima. Jonathan, ¿cuál es, papá? Tres. Tres. Dos. Uno. No sabe. no sabe ay suazilandia esa era pero Jonathan te felicito lo hiciste muy bien fuerte el aplauso para Jonathan y te vas a llevar el premio de Puerto Rico así que Jonathan éxito y Jonathan te tengo un reto sigues estudiando igual que a la chica y a los chicos que han participado y te invito para una próxima que sigas estudiando para que vengas y busques el pequecho así que te espero Jonathan sigue estudiando, vamos pa'lante Dios te bendiga, tienes regalitos todos vamos una pausa, este Puerto Rico gana vengo con él, sábelo todo, 10 mil dólares se van hoy hoy se van 10 mil dólares no te quites, son dos horas